Y ahora en silencio, el señor de la cumbia Y la mirada es acá, sobre ella, José Luis San Fernando Julito Mayona Y el señor, como todavía me acabo en esa maná Y ahora y los sabores, como rompíos acá, yo rompíos acá Triste mi vida, lloro en silencio, lloro en silencio, quiero que vuelva Quiero que ames de pronto mi vida, llévate cerca de mi Quiero que ames de pronto mi vida, llévate cerca de mi Triste mi vida, lloro en silencio, lloro en silencio, quiero que vuelva Quiero que ames de pronto mi vida, llévate cerca de mi Quiero que ames de pronto mi vida, llévate cerca de mi ¡Oh! ¡Víctor Solís! ¡Víctor Solís! ¡Vamos a ver! 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 Quiero que quiera que esté pronto mi vida y siempre esté cerca de mí No me hagan más sufrir No me hagan más sufrir Te meto el recuerdo y el único que lo baila Lo bailó Estados Unidos, lo bailó Argentina, España, Italia, Chile, Colombia Porque él es, él es la voz de la cumbia Más representativa en todo el Perú Año, Mochila, año 2078 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! La canción, esta canción de Navidad de Navidad deVeo ¡Ahora! ¡Oh! Los Azules, el señor de la cumbia ¡Para que sufre! ¡Para que sufre! ¡De Marera! ¡De Marera! Oculta tú les no lloré Oculta tú les no lloré Oculta tú les no lloré Y llorarás cuando me vaya Oculta tú les no lloré Oculta tú les no lloré Para que sufra, Rocío Cris, Alineo, Alineo Tú mejoraste cariño 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 Muchos lo grabaron, muchos quisieron hacer lo mejor que él Pero lo que nace para artista, lo que nace para cantante Cantante es, y Chagana solamente es cantante Él es sensacional Que linda, Olimpia y Peña Boca ¡Falipi Reisi! 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 Mujer Andina Mujer Andina Mujer Andina Mujer Andina Mujer Andina Mujer Andina Mujer Andina